...vienen los contingentes de las 9, 10, 11, 13, 14, 15 y todos aquellos contingentes que estén en esta marcha del 1 de mayo. La retaguardia a las organizaciones sociales y también les solicitamos que estén reportando los oradores de cada contingente a este aparato de sonido. Compañeros y compañeras de la... Compañeros, vamos a pasar con la camioneta de sonido. Compañeros y compañeras de la sección 22, miramos recordándonos detrás del aparato de sonido. Compañeros y compañeras de la sección 22, lorsque llegamos, los en... los en... los en...